¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Aplupa el bravo el insecto de Guarón tirado Como el reto de los golpes caminando al chocerado Antes rompaba el coco pero ahora mismo está Recomiendo calientazo por todita la ciudad sin caminadera ¡Eh! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!